Venimos con una marcha pacífica. ¡Bienvenido, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Bienvenidas, hermanos! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas, hermanos! Para defender nuestros derechos y el derecho del pueblo boliviano, para defender los territorios indígenas, las áreas protegidas, que es bien común de todos los bolivianos. La perseverancia de nuestra lucha es de manera humilde, y de manera pacífica, y así vamos a adentrar hasta la sede de gobierno. El pueblo boliviano sabe que desde que partimos con una lucha en defensa de nuestra dignidad desde 1990 hasta ahora, nada ha sido fácil para los pueblos indígenas.